INDIGNACIÓN se adelantó a la decisión de la justicia considerando que Mansilla fue acusado por cobrar 10.000 pesos por concepto de matrícula y además por evasión del trabajo, en que habría hecho vista gorda por una situación ocurrida con una docente del colegio en que no dejaba ir al baño a algunos alumnos Ante la determinación de Gein Curil expresó que no esperaban esto y que sin duda esto les da más fuerza para continuar la lucha a los profesores en la búsqueda de sus beneficios Es una situación injusta que no merece que es indigna, no lo merece nuestro presidente no ha cometido delito alguno no ha cometido falta no se le ha podido aprobar nada porque todas estas imputaciones que aduce el señor Gein y que estarían expuestas en este decreto están todas invalidadas porque presentan todavía procesos en los tribunales De este modo, hicieron un emplazamiento al alcalde a frenar la arremetida que está llevando a cabo Gein. Este martes además se reunieron con los concejales de Punta Arenas también pretenden traer al presidente nacional del clorijo de profesores Jaime Gajardo quien vendrá con todo su equipo jurídico para asesorar a los profesores y tomar cartas en el asunto Mañana presentarán un recurso de protección ante los tribunales de justicia y están a la espera de lo que pueda determinar el directorio de la corporación que debe reunirse en el curso de esta semana Curil culminó porfiriendo que esto es una mala señal que se proyecta a nivel nacional y con la cual además se está dando un triste y vergonzoso espectáculo al país entero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!